Viene. ¿No hace grabación? Porque si se ve bien, ¿no? Si no, no podemos hacer fotos, solo grabamos. ¿Por qué no puede grabar para adelante? Porque sale más borroso, no entiendo. Pero para atrás si sale bonito. ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? Que sale todo el brazo. Ay, claro. ¿No ves? 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 ¿No ves te a lawel absoluta la cual? Gracias.